¡Feliz aniversario! Santa Cruz de Abaspata, Ayacucho, residentes en Ica. Pábalo, 19 de noviembre, Gras Sintético, Mendeces, Avenida Bogotá y Próceres, La Tinguilla. ¡Celebramos con la mejor constelación de artistas! ¡Pato Orquesta, Sentimiento Cuanca! ¡De Miguel, haz tu casa! ¡Anita Alvarado! ¡La chiquita de tu corazón! Me encuentro tomando dentro de una cantina ¡Héctor Godoy, el romántico del folclor! ¡Tarde deportiva desde el mediodía! ¡Acompañado del rico chancho a la caja china y su rico quemadito! ¡Organizado por la Junta Directiva y todo lo residente de Santa Cruz de Abaspata! ¡Entrada libre, libre, libre! ¡Desde las 6 de la tarde, baile de amadecida! ¡Marcado, fehuls y una deuda! ¡Bragado el romántico del слonco! ¡Cant clawso a la cara argentina y suprancha! ¡Héctor! ¡ goes par على toda la Junta Directiva y todo el conci Ignorando lo residente!